La familia, vamos a bailar señores que se escuche el grito de... ¡Weepa! Esa noche, venga sabroso señores, cumbia, como... Toda la bandera con las manos en el aire, la que suena mamalón, llena mamalón, llena mamalón, mamalón, mamalón. Ya nos acompañan los famosos, bajo la nensis, ¡Falpamosa en metro! ¡Toda la banda! ¡La familia mexicana! ¡Bien! ¡Falpamosa! ¡Locos, locos, locos! ¡El barrio! ¡Falpamosa! ¡Toda la gente! ¡Toda la familia mexicana! ¡San Martín, Saga Zempa! ¡Falpamosa siempre! ¡Yemes, rapi, yemes, tigri! ¡Falpamosa! ¡Bien! ¡Falpamosa Chorros Campo! ¡Falpamosa Chorra! ¡Bostaño Pimbo! ¡Falpamoso! ¡Falpamoso! ¡Falpamoso Pendi! ¡Y a Nosa Gumpana! ¡Y! ¡Y! ¡Granco Dice! ¡Falpamosa! ¡Falpamosa Chico! ¡Esta noche el famosísimo Chiquis! ¡El famosísimo Chiquis de Nosa Apocalipsis! ¡Con familia mexicana! ¡Falpamosa! 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 ¡El poblano! ¡L winner! ¡Venganzar! ¡Vengan those! ¡Y a Nosa Vigrat! ¡Y a Nosa Moks周ros! ¡Falpamosa! ¡Falmosa! ¡Falpamosa! 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 Un rosario Todas las famosas Todas las hermosas cholitas La risueña Todas las reinas del barrio Reinas del barrio Una película Reinas del barrio Que suena como el rol Reinas como el rol ¡Venga la cumbra! ¡Venga la cumbra! ¡Cumbra! ¡Venga la cumbra! ¡Es lo más a chorro, capuchona, mostacho! ¡El pimpón no es pedi! ¡Ándale! ¡Venga la cumbra! ¡Dino de los monstros del barrio 16! ¡Venga la cumbra! ¡Venga la cumbra! ¡Venga la cumbra! ¡Venga la cumbra! ¡Venga sabrosos! ¡Esa noche! ¡Venga la cumbra! ¡Venga! ¡Venga la cumbra! El famoso Peque Perro en el Diffini, Lufo Tortuga, Jerry Banda, Chepo Almaso Ronnie Bucky, Perca Viene para el Jimmy, el Baster, el Robo, el Suérez, el Iglesito, el Rana, un Lago, el Riso, el Pinto, el Mueves, el Trigo, el Pollo, por la Perra Bandera ¡Pack! ¡Guau, guau! El famoso Nelly Péguen fin y perro rujo en el famoso Turgas Aché en el famoso Atalugas musgo Gany Banda Chepopuki ¡Otra masa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dineslón, Carlos, chicos! ¡Esta noche! Gany Péguen fin y perro rujo Péguen fin y perro rujo El fin y perro rujo Gany Fuckey ¡Ey! El poblano En esta ocasión Dirección General